Porque el arte de azul no es tu corazón, porque somos un gran infigur. Corazón, que siempre entregas la vida en la cancha, y con orgullo nos llenas el alma, con valor y coraje, con respeto y pasión. Diles de voces, un corazón, en tu porque llena la vida. Sangre azul, que de esperanza el corazón benditas, y con tus triunfos llenas de alegría. Siempre con fuerza y entrega, porque el arte de azul no es tu corazón, porque somos un gran infigur. Sale al segundo poste con toda intención, te dejo Paco. Ahora que atención aquí está Mano a mano Orbeli, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la máquina! Romo le persigue, Romo le carga, aguanta el joven, y después proyecta para Gutiérrez. Y aquí está la cantera de Pumas, en su máxima expresión. Balón al costado, viaja la pelota, ¡Dine no gole! ¡Gol! ¡De los Pumas! ¡Dine no gole! Recuperando Paco, que era lo que decíamos, ese espíritu, esa lucha, ese compañerismo, lo demuestra en todos los momentos. No para nunca hasta que termine el árbitro. Y lo pueden ganar, levantan la pelota, ¡Rebote, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Dine no! ¡Es tremendo por elevaciones, Juanes Dine no! ¿Quién le gana a este argentino cuando la pelota va por arriba? Y cuando viene encarrerado, y vean lo que celebra la escuadra de los Pumas, porque le han sacado otra vez, un resultado al Cruz Azul, reitero. El Cabecita, llega primero, Diego intenta marcarlo, sigue Jonathan, Cabecita, encontrando al Piojo Alvarado, el Piojo en la apertura para Escobar, que le pegó! ¡Gol! A cruzarse la saga, la retoma Salcedo, ahí está ya más ofensivo Tigres, vean dónde aparece Salcedo, levanta la pelota, ¡Y ya! ¡Gol! ¡De Guido! ¡Gol de Pizarro! Bueno, acá la tiene Cabecita, Cabecita y la siguiente, Cabecita. ¡Gol! ¡Gol de la máquina! El Cabecita, Rodríguez, adiós a la sequía de Jonathan, sí, le habían marcado a las chivas rayadas del Guadalajara, recordarán, pero se habían perdido. Aquel penal contra los Pumas, la confianza estaba enterrada, enterrada. Tiene que ser, la va a ganar Orbelín, Orbelín al ira final, tiene Robo, tiene Robo, tiene Cabecita, Robo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Robo! ¡Por la manera en la que recibe la pelota y después la concluye! ¡Ya la cobraron! ¡Atención, dueñas, el tiro! ¡Gol! ¡No se la contabilizamos! ¡Gol! 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 Viene al cobro el cabecita, la pone arriba, ¿quién para el remate? Nadie todavía, hay un resbalón universitario, esta pelota parece fuera de lugar ¡Gol! ¡Del Cruz Azul! ¡Gol! Ni siquiera llevábamos dos minutos, creo que entre las últimas cinco ocasiones que se enfrentaron en la liguilla Metro de cuenta, acá viene Rivero, después la pelota que no controla bien Romo, el zapatazo, golazo ¡La poesía escrita con un balón! ¡Gol! 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 ¡Gol de Vaca! ¡Ahí va! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Aso, aso, aso! ¡Gol! ¡Cuéntamelo, Borja! ¡Qué clase de gol! No lo esperaba nadie, es muy difícil que alguien se arriesgue a tirar prácticamente, no te puedes ir desde media cancha Pero ve cómo se la retrasan y cómo la desacomoda, la toca y aquí ve cómo entra Es dificilísimo agarrarla, aunque se aviente como se aviente, sale un cañonazo perfectamente colocado Colocación, fuerza, dirección, pero lo que es la intención Va a ser cómo va a marcar al equipo de Cruz Azul y Cruz Azul ha encontrado la gran facilidad como esta ¡Esta! ¡Gol! ¡Gol! Riquera tiene Jiménez, filtra la pelota ¡Se acabó! ¡Ahí está! De nueva cuenta en el contragolpe, un hombre que se suma Luis Romo de manera perfecta La campaña que ha tenido, Romo ha sido fenomenal, extraordinaria ¡Cruz Azul! La máquina celeste va a ir... Primer tiro de esquina Aquí está López El balón que vino elevado para buscar el cabezazo en el bar desde el área ¡Gol! ¡Gol! ¡De Pumas! ¡Con dinero! ¡Sin dinero! ¡Va ganando! ¡Pumas 1 a 0! Tiene la pelota que vino para Juan Inturbe Aquí está, se acomoda, muestra el balón Martínez El toque que vino de primera El pelotazo en el rebote ¡Con una mano! ¡Sebastián Jurado Gol! ¡Gol! ¡A ver! ¿Qué hizo? ¡Gómez Luna, dígame! Están pidiendo la posición adelantada De inmediato la gente de Cruz Azul la pide Los de Pumas dicen que viene de un rebote Vamos a ver, ustedes tendrán la repetición A mí me parece que sí está adelantado y turbe Ustedes la van a... La tendrán Pero hubo un diálogo entre César Arturo Ramos y Cristian Chiave Que el árbitro asistente número uno Tardaron en señalizar Así que ustedes tendrán la repetición, Luis La gente de Pumas reclama Creo que sí Viene de un rebote de vaca, ¿no? Sí Muy rápido Demasiado rápido Creo que le están reafirmando que había... Por lo que... Las caras y los gestos que hace, ves No, no Le están hablando ahí La cosa es que sí está adelantado con el tiro antes, ¿no? Antes del rebote ¿No? Sí, pero... Sí, al momento del remate de Mozzo Dices tú, mi querido Luis Omar Exacto Ahí está Mozzo Y al momento de que intenta Mozzo centrar Es la puntita del pie izquierdo de Iturbe Es lo que se alcanza a percibir Que puede llegar a estar en posición adelantada Pero eso no puede marcar Eso no para mí Pero hay que ver No es posición adelantada, ¿eh? Ahora sí, en esta me queda claro Pareciera que está habilitado Para mí también Está casi en la línea blanca del área chica La tiene que revisar, claro que sí Coincido con ustedes Si hay que revisarla Claro que hay que revisarla Gol Gol Señores, se los dije Dos a cero O sea que hay sueño en Ceú Por el momento en 38 y medio Dos a cero Tiene la pelota metida en el área Aguanta y espera En el rebote ¡Gol! ¡Gol! ¡De Pumas! ¡El pará! Muy flotadito Eso favorece el trabajo defensivo Monson Le queda ahí La tiene Tiro ¡Gol! ¡Gol! ¡Migón! 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 Le queda ahí Le pega La mete Es el héroe Puma Saca la garra Aparece para meterla Freire llora Migón Le quedó ahí Universidad Está haciendo La hombrada Más grande del torneo El gol Lo platicamos Todos Lo acabas de decir Tocayo La hombrada Todavía falta un minuto Tiene que estar tranquilo Pumas Lo está haciendo Son cuatro goles Todavía no acaba el partido Tiene que estar jugando Con esa misma intensidad Con esa contundencia Y Vigón Que ha dado un partidazo Aprovechó Lo que ha hecho Pumas En los últimos minutos Y en los últimos minutos La intensidad La presión La gana De Espíritus Tiene que verse Como nada Como nos ha sido Con este Volvivo La Harding La Hora De Espíritus La Hora De Espíritus La Hora La Hora De Espíritus La Hora Gracias por ver el video. 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 Gracias. Es que el cuadro angelino estaba dominando, estaba tocando la pelota, le estaba llegando a la máquina. Gracias por ver el video.